Atención, letras españolas Las circunstancias, se y que vidan nada Toda evidencia susa, hay que burla Porra, porra Porra, porra No quise ni sentir Y el pan de ti ¿Dónde estarás la verdad? No quise ni sentir A las porra No quise ni sentir Y el pan de ti ¿Dónde estarás la verdad? No quise ni sentir 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 Y el pan de ti No quise ni sentir 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 No quise ni sentir